Los aeropuertos de México prácticamente operan como monopolios, pues no tienen competencia y el aplazamiento hasta el primer trimestre de 2009 del lanzamiento de la licitación del de la Riviera Maya tendrá que ser aprovechado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para definirse. En las próximas semanas, la SCT deberá definir si quiere competencia aeroportuaria en Quintana Roo con distintos operadores y libera tarifas o si mantiene la regulación de precios actual que, según la Comisión Federal de Competencia, ha convertido a las terminales aéreas del país en una de las más caras del mundo. Hace ya casi un año, durante el cuarto foro de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet, señaló estar en desacuerdo en que un solo dueño, como es el caso del señor Fernando Chico Pardo, propietario de Azur, maneje totalmente los aeropuertos de Quintana Roo. En ese sentido, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, Artur Skyman Sur, rechaza que la postergación de la licitación sea para favorecer precisamente a Azur y considera que todo obedece a la crisis financiera mundial. Yo creo que Azur mismo también hubiera enfrentado problemas para conseguir el compromiso de sus bancos o de sus financieros para poder hacer su oferta a Azur y cualquier otro grupo que hubiera entrado. El también economista graduado en Harvard considera natural y lógica la decisión de la SCT porque si se hubieran lanzado la licitación, se hubieran recibido ofertas mucho más pobres o quizá ni las hubiera habido porque actualmente los mercados crediticios están cerrados y volátiles. Están en una gran crisis, sostiene. Skyman Sur reitera que no era el momento oportuno, además de que se atravesó la recesión. Y a mí me parece una medida muy prudente de parte de la Secretaría que no tiene nada que ver ni es nada malo ni mal intencionado con respecto al aeropuerto y creo que cuando el mercado vuelva a niveles normales seguramente saldrá y seguramente va a encontrar muchos grupos interesados que darán posiciones financieras apetitosas y razonables. En el micrófono para Ultimisión, Carlos Águila Arreola.